Nos preparamos para la Jornada Democrática del 24 de marzo de 2019. Conoce las actividades más importantes del organismo electoral a través de nuestro resumen semanal. El consejero Luis Verde Soto cumplió agenda de trabajo en la provincia de Cotopaxi y Chimborazo este 15 y 16 de diciembre, respectivamente. Mantuvo reunión con funcionarios de las delegaciones electorales y medios de comunicación, con el objetivo de conocer los avances en la organización de los comicios del próximo 24 de marzo de 2019. El consejero José Cabrera visitó la provincia de Guayas para dialogar con los funcionarios electorales y medios de comunicación sobre los avances en la organización de las elecciones seccionales 2019. Autoridades electorales suscribieron la renovación del convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional de Discapacidades. El objetivo de este acuerdo es fortalecer la participación democrática de las personas con discapacidad. Además, recibieron el informe de observancia electoral del referéndum y consulta popular 2018. El Pleno del CNE aprobó el reglamento para la promoción electoral que regirá para los comicios del 24 de marzo de 2019. Además, en sesión ordinaria número 13 aprobó el diseño de tres papeletas para la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este viernes 21 de diciembre concluyó el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales 2019. Trabajamos para fortalecer la democracia y asegurar la participación de todas y de todos. No olvides que puedes seguir la información del Consejo Nacional Electoral al instante a través de nuestra página web y redes sociales. Gracias por ver el video.